Y en 26 Planeta vamos a hablarte de un nuevo artículo que sugiere nuevas medidas para proteger los pastizales en China y habla justamente de los mamíferos que son vitales para el equilibrio ecosistemático. Pequeños mamíferos vitales para el equilibrio ecosistemático, esto es lo que revela un nuevo artículo que sugiere que las medidas actuales para proteger los pastizales en la meseta tibetana de Kinjai están dañando el ecosistema y deberían detenerse. La política existente introducida en el año 2000 exige la erradicación de los pequeños mamíferos excavadores. Esta incluye a los herbívoros que habitan en las montañas, el pica de la meseta y otro pequeño roedor, el zócor. Ambos son especies clave y son conocidos como ingenieros de ecosistemas debido a su modificación de los hábitats y su impacto en el medio ambiente. Los pastizales de la meseta tibetana de Kinjai juegan un papel crucial en la calidad del agua que fluye hacia los principales ríos asiáticos, incluidos el Yance, Yellow, Lancang, Menkong, Indus y Ganges. La degradación de los pastizales también puede aumentar la posibilidad de inundaciones, esto es lo que dice el artículo. La campaña para erradicar permanentemente los picas y zócor de la meseta es parte justamente de los esfuerzos de las agencias gubernamentales chinas para proteger las praderas.